Hay mucha gente que estaba desilusionada, que creía que no se iba a poder avanzar, que no confiaba en nadie más. Hoy se está gestando una confianza no solo individual, sino una confianza colectiva que hace que el vecino, como ve que en su barrio hay una obra a dos cuadras, exija para que en su cuadra también hace una obra. Eso es confianza colectiva. Antes cuando vio un Estado que no daba ningún tipo de respuesta, se cansaban de reclamar y si no había respuesta, para que voy a gastar parte del tiempo de reclamar algo que nunca me va a llegar. Esa confianza colectiva me parece que es fundamental para que sigamos fortaleciendo en el transcurso de este año. Por eso, los convoco a cada uno de ustedes, de los militantes, de los vecinos, de los funcionarios, que trabajemos más que nunca. De que por más que hoy veamos que la gente está confiando en nosotros, nosotros tenemos que ir a buscar cada uno de los votos. Déjenme decir que hace dos días vengo de Capital. Ustedes saben que trabajamos, entre otras cosas, más allá de estar en contacto directo con los vecinos, con una consultora que nos permite ir generando algunas mediciones. Y solamente le voy a tirar un dato que es muy, pero muy atentador. En un contexto en el cual la gran mayoría de los ciudadanos de nuestros distritos descree y están con muy baja imagen positiva y con alta imagen negativa, la gran mayoría de los dirigentes, no solo locales, sino también provinciales y nacionales, porque esto de que la gente empieza a descreer de que el gobierno que venga sea mejor que el que estaba y que el que estuvo, a nivel local, la gente evalúa más de un 65% como positivo a la región. Y los que nos intervamos y nos intervamos. Pero el que nos intervamos, a nivel local, algo que les pido es que no nos queremos con esto de decir hoy estamos con una aprobación o una imagen por arriba del 65%. Nosotros, si nos confiamos en eso, va a ser que nos crucemos de los brazos, que estemos más relajados y tenemos que trabajar al revés, como les dije al principio. Con más compromiso, con más esfuerzo, con más perseverancia y con más humildad que nunca. Intentando dejar todo en la cancha. Intentando ir a buscar cada voto que se necesita. No para que le toque ganar nuevamente a Arturo Rojas, de los que están. Sino porque estamos convencidos de que somos el mejor proyecto para que la ciudad salga adelante. La persona que decía que íbamos a generar una forma que desea, esa nueva negociera está naciendo. Le he gracias al pueblo, al compromiso, a la confianza que nos ha resultado. Y vamos a seguir trabajando para que la ciudad tenga un desarrollo que se necesita. Y por último, quiero decirles, que sus queridos nos acompañen y nos decimos, así como hasta ahora hicimos lo que teníamos que hacer, a partir del segundo periodo vamos a hacer lo que nunca nadie hizo en el público de la verdad. ¡Gracias!